Grisel Pupo Sayas, jubilada del sector del comercio, y Luis Enrique Rodríguez Santana, quien dedicaba sus años de trabajo a la construcción, perciben los beneficios que el Banco de Crédito y Comercio en las Tunas estimula ante la pandemia de la COVID-19. Se trata de preservar la salud de personas de la tercera edad y que se queden, sin riesgos, en casa. Firmando detrás del dorso de la chequera, decirle a un intermediario o beneficiario que les realiza sus cobros en las cajas de los bancos. En el caso de las tarjetas magnéticas, el jubilado o pensionado puede ser una carta, un documento, debidamente cumplimentado con la firma y el nombre de la entidad, tanto del beneficiario como del jubilado o pensionado. En el territorio oriental cubano, más de 2.900 jubilados y pensionados están asociados a tarjetas magnéticas de Bandec. Otros 2.200 optan por la tradicional vía del cupón de chequera. Esta, ambas modalidades, clasifican para designar a una tercera persona para el cobro correspondiente. Mi llamado es que se mantengan todos en casa y que realmente hagan uso de estos beneficios que tenemos en estos momentos, que es por el bien de la salud de la población y del país también. La intención es cuidar también desde el sistema bancario cubano la salud de grupos vulnerables ante probabilidades de contagio por el nuevo coronavirus. Desde las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.